Espinilla César, espinilla y vete a tu guardia, 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 guardia Mete por lo menos la media, otra vez igual, media, media por lo menos, muy bien Ahí pueden agarrar un sándwich si gustan y soda Gracias por ver el video 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 Está buena esta lucha, está buena, está muy pareja Scramble tras scramble Ya llegó el cielo Ya llegó el hielo Gira, 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 sigue girando, sigue girando, sigue girando hínquate con las pompis, las pompis, las pompis, las pompis frente a frente frente a frente y hace como trompo por eso te sirvió y ajá